Infieles Es largo el camino y es amanecer Sin tu amor no vivo, lo sabes bien Cuantas noches sola yo te dejé Buscando ilusiones solo me quedé Mi guitarra es testigo, nunca te engañé En mis noches oscuras también lloré Yo soy el culpable de tu soledad Y solo te pido otra oportunidad Por eso te escribo corazón Y calmar no puedo este dolor Tan solo me queda recordar Tus besos no podré olvidar Te extraño mi amor Música Música ¿Cómo hacer para decirte Te quiero mi amor? Música ¿Cómo hacer para olvidarme de todo? Música ¿Cómo hacer para pedirte perdona el error? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Sin tu amor moriré Música Mi guitarra es testigo, nunca te engañé En mis noches oscuras también lloré Yo soy el culpable de tu soledad Y solo te engañé Y solo te pido otra oportunidad Por eso te escribo corazón Música Y calmar no puedo este dolor ¿Cómo hacer para decirte ¿Cómo hacer para decirte Te quiero mi amor? Música ¿Cómo hacer para olvidarme de todo? Música ¿Cómo hacer para olvidarme de todo? Música ¿Cómo hacer para pedirte perdona el error? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Sin tu amor Yo moriré Música 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 Gracias por ver el video